Muchas críticas respecto de Qatar en este tema de los derechos humanos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos a favor de todos los derechos humanos, en todo el mundo, y a la igualdad. Dregamos por eso. Los jugadores de fútbol tienen su talento, tienen sus sueños, tienen sus ilusiones y merecen ser respetados por eso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!